Pero es que tú imagínate que yo salgo por la calle con esta voz Oísel sale a la calle Con esta voz de hombre Pero ahora que hacemos Que bueno me siento jovencita Calla, calla, calla Mireia Están locos, están todos locos ¡Salud churros de amor! Llevo tres días Diciendo que se han bajado las escaleras Oh my god ¿No os imagináis como se ve esto? Hola, imaginaros ver así Hola Hola, mira, mira, es Giselle, mírame ¿Lo veis? Hola, mire ella ¡Wow! ¡Wow! Me monto y se acabo la batería Por cierto, acordaros que en Itarte sí hemos subido un vídeo súper divertido Donde podéis hacer cinco bromas súper virales ¡Oh! 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 ¡Atención! ¡No! ¡No! ¡Oh! 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 ¡Venid aquí! ¡Venid! ¡Ah! ¡Oh! 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 ¡Oh comentarios todo no me fío no me fío no puedo grabar así de esta manera y después hay en youtube una canción que últimamente está dando en que sepáis que cada vez que se va a entrar tanto todos los libros estos hasta la hora del actor no te vas a dormir y el tipo de atención vale están atentas porque sólo voy a hacer una vez si queréis saber que les ve el truco quiero que pongáis un like en este vídeo y que próximamente la semana que viene lo vamos a subir en itard the show que podéis ver aquí el canal y lo que vamos a hacer es abrimos la servilleta una servilleta que no tiene nada cogemos la botella y hacemos así vale vale atención aquí vamos a hacer una magia una dos no lo sé yo me lo pregunto también y ahora si queremos que vuelva la botella que hacemos no sé tú sabrás yo no tengo ningún truco no no lo sé pero a ver cómo ha desaparecido no lo sé hola será la mesa que es mágica hola 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 está Giselle aquí abajo haciendo un facetime con sus amigas hola hola y si subimos arriba haciendo también esta conversación pero quieren estar separadas hola hola ¿quién habla? con muchas amigas que te avergüenza vale vale te dejo ¿vale? que dejo me voy que desde aquí veo a Giselle Por cierto, habéis visto mi super espacio Donde tengo mis apuntes Pero es que mis apuntes van desapareciendo Y van apareciendo dibujos Como este de Giselle Este de Claudia Este graffiti de Claudia Este de Claudia también La portadilla de las ratitas Y tengo aquí un rincón Donde tengo este caos El dorajimon Y el gato chino Que el brazo le funciona cuando quiere Vamos a espiar Lo que están diciendo Y se ha literalmente con sus amigas Claudia se han cerrado ahí, no puedo Vamos a ver Lo que haces Atención que hoy Mireia Está haciendo una tortilla de patatas Increíble Oh my god ¿Qué hablas, Flor? Ah, ¿por qué? Es que estoy espiando a ver lo que dicen ¿Por qué van a hacer con mi chan? Están hablando Pepe, pepita ¿De qué están hablando? ¿De qué están hablando? ¿De qué están hablando? Se han asustado No, 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 no No Hello Hello ¿De qué estáis hablando? ¿De un bebé que se llama Pepita? No ¿Cómo quedó? Que no ¡Ey! ¡Atención! ¿Pero cómo tenéis esto así, chicas? ¡Madre mía, tijeras! Todo por ahí tirado las zapatillas ¡Pero bueno! ¡Está muy limpio! ¡Está muy limpio esto! ¡Si lo tenéis todo patas arriba! ¡Patas arriba! Bueno, me está diciendo que me vaya. ¿Me voy? ¿No me quedo? ¡No! ¿Por qué? ¡Que es privado! ¡Ah, es privado! ¡Es una conversación privada entre amigas! ¡Vale, vale, vale! ¡Me voy, me voy! ¡Bye, bye! ¿Habéis visto que es imposible? ¡Seguro que todos estáis...! ¿Pero qué hacéis, chicas? O sea, que estamos en casa de Tarte Vlogs y estamos viendo la tele y Tarte Vlogs. ¡Oh, esa es nuestra otra casa! Me ha gustado esa casa. Esa casa ha molado mucho. Tiene una piscina súper guapa. Aquí no tenemos piscina. Tenemos una montaña muy bonita. Vale. ¿Seguro que todos estáis esperando cómo ha quedado la tortilla de Mireia? Pues atención, la tenéis aquí. ¡Tres, dos, uno! ¡Mireia! Porque hemos visto que la has hecho ahí. Si no te lo prometo, ¿qué dirías que la has comprado así? ¡Oh, no! ¡Eh! Parece de mentira. Parece que la haya comprado. Sí, 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 totalmente. Vale, hoy vamos a comer aquí la mesa. Pero eso no se hace nunca. Acabamos de comer, pero no sé qué dos... Yo es que no me estoy encontrando muy bien. Hola. ¿Hoy? ¡Oh, no! ¡Ay, no! No sé cómo está. ¿Qué me parece la voz? Sí, tengo la voz de la... de la Giselle. ¡Ah! Pero no puede ser que yo hable como la Giselle. Espera, yo me encontré un poco. ¡Eh! ¡Tengo la voz del Papa! ¡La voz del Papa, Giselle! ¿Hola? ¡Hola! ¡Qué fuerte! ¡Oh! ¡No puede ser! ¡Tengo la voz de la Claudia! ¡No puede ser esto! ¡Oh! ¡Ay, ay! ¡Pero yo no me acostumbro a esta voz! ¿Y tú cómo te encuentras? ¡Ah! ¡La voz de la... ¡Ah! ¡La voz de la Mama! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Tienes la voz de la Mama! ¡Me has quitado la voz! ¿Yo? ¡Qué bueno! ¡Es que... ¡Es que yo hablo como la Mama! ¡La Mama me ha quitado la voz! ¡Hala! Pero es que tú imagínate que yo salgo por la calle con esta voz. O Giselle sale a la calle. ¡Con esta voz de hombre! ¿Pero ahora qué hacemos? ¡Qué bueno me siento jovencita! ¡Calla, calla, calla, Mireia! ¡Eh! ¡Yo me voy al médico! ¡Nicos, chicos, nos vamos al médico! ¡Porque esto es de locos!